35 países productores de café se unieron para pedir medidas inmediatas ante la crisis en los precios del grano. El llamado fue hecho desde Nairobi, Kenia, donde se adelanta el encuentro de la Organización Internacional del Café. La reunión unió a los productores que piden a los actores del sector celeridad en la solución de la actual crisis que afecta a más de 25 millones de productores del grano.